Hola, bienvenidos a esta pequeña presentación. En esta oportunidad vamos a ver el software de diseño SketchUp en su versión online. Pueden ir a la página de SketchUp y buscarlo, o más fácilmente en Google hemos buscado SketchUp Online. Vamos al primer enlace y nos lleva a esta página. En esta página le damos clic a Start Noteling y nos va a llevar a una pantalla de carga en caso de que ya hayan iniciado sesión o a una pantalla para iniciar sesión, que pueden bien iniciar sesión con su usuario de Google o con su usuario de Trimble. Bueno, una vez que termina el proceso de carga, que puede tardar unos segundos o hasta un par de minutos tal vez, vemos que se abre y ya no tiene problema. Si damos clic en el apartado aquí nos da la opción de ver los datos acerca de los cambios y arreglos que se han realizado, los términos de servicio y demás. En el apartado de cuenta pueden configurar su cuenta o comprar una licencia. si le dan clic en New Model pueden revisar un nuevo dibujo en una plantilla de pulgadas, metros o milímetros. En Trimble Connect pueden crear nuevos folders en la nube de Trimble o añadir modelos. incluso les permite añadir modelos desde su ordenador que pueden hacerlo tanto arrastrándolos hasta aquí o buscándolos directamente. Pueden añadir una localización a su dibujo y de igual manera pueden subir sus diseños o trabajos al 3D Warehouse directamente, tanto de manera pública como privada. Aquí pueden darle un nombre al documento para guardarlo. Al lado izquierdo en la pantalla vemos que han puesto todas las herramientas como son las de colores, borrado, las herramientas para hacer croquis, arcos. Han optado por eliminar los iconos de la parte superior y todo lo han comprimido en el lado izquierdo. También están las herramientas de superficies, sólidos, las de mediciones, las de mover, copiar o hacer zoom. La interfaz funciona de manera exactamente igual que el SketchUp en su versión de escritorio. Y bueno, al lado derecho podemos encontrar esta barra donde están por ejemplo las partes de los componentes, que podemos incluir componentes, los podemos buscar en el 3D Warehouse y los pone directamente, por ejemplo haciendo doble clic. Vemos que ya me deja poner en este caso este colector solar. Y bueno, lo ponemos o si se desea se elimina. También podemos cambiar los materiales directamente desde aquí. Los estilos de dibujo. Viene con los mismos estilos precargados que la versión de escritorio, las capas. Las vistas han pasado a estar en esto, que te muestra tanto en vistas en perspectiva como en paralelo. Y bueno, a la hora de dibujar funciona exactamente igual que el software en su versión de escritorio. No presenta ralentizaciones. Y bueno, eso sería todo en esta presentación. Hasta otra oportunidad.